Hola a todos, soy Matías Rossi y hoy soy la persona indicada para mostrarles desde adentro lo que es la fiesta de caras en Punta del Este en este 2016, acompáñenme y vivámoslas juntos desde adentro En este caso estamos con Valentina Solari Valen, ¿cómo estás? y contanos por qué eligen esta fiesta, este hermoso evento junto a Citroën Muy bien y mejor aún con tu compañía acá en esta fiesta tan emblemática de la costa estenia que una vez más Citroën está acompañando la fiesta de caras Sabemos que caras es una de las revistas principales del espectáculo argentino revista que cubre todo lo que es el lifestyle y muy contentos de estar aquí en este atardecer magnífico en el parador Celenza, en la zona de Manantiales viviendo realmente un sunset espectacular Estamos en este caso con un lujo que nos damos con Valeria Maza Valeria saludarte muy bien y preguntarte si estás disfrutando la fiesta y si es la primera vez que venís Sí, bueno yo disfruto mucho de pasar los veranos acá en Punta del Este la verdad que es un lugar mágico que tiene muchos lugares maravillosos y bueno y este Celenza es uno de ellos así que acá estamos disfrutando de la playa en un atardecer la verdad que es un soñado y bueno y junto a la gente de caras Verónica Aro del área de marketing pero Vero es responsable de eventos así que Vero, un gusto charlar con vos y contanos un poquito de qué se trata este evento y cómo fue organizado En realidad este evento es una experiencia más de la marca en tomar y en activar escenarios no tradicionales escenarios rupturistas siempre buscamos cuando generamos una activación de este tipo darle confort a la experiencia es una temática, pasarla lindo y una experiencia que queremos que nuestros clientes y nuestros invitados disfruten junto a escenarios diferentes El Mago Coria, Mago cómo estás y bueno, disfrutando de la fiesta? Sí, sí, la verdad que contento estar acá aparte de la tercera impresionante, la caída del sol disfrutando de una linda tarde y con amigos así que un placer verte también a vos acá llegamos el 25 y nos quedamos hasta el 15 venimos con mis cuñados, somos varios, varios amigos así que la pasamos bien Ícono de la moda con Ricky Sarkani Ricky, cómo estás? Nunca pensé que iba a vivir para escucharlo a Matías diciendo un, dos, tres, cuatro, vamos, vamos es algo increíble, ¿con un solo laburo no se puede vivir? o es tu otra pasión el tema de ser notero? Vos lo dijiste, con un solo laburo no se puede vivir aparte estoy en la conducción en este caso de una entrevista televisiva pero sigo con la conducción Pero aparte ganás todas las carreras, todos los campeonatos me imagino de acá al Martín Fierro de Oro sin escala, ¿no? Hay que rebuscársela ¿Cuándo viniste a Punta? ¿Estás de vacaciones? ¿Viniste a disfrutar con amigos a la fiesta de Caras? Vine a disfrutar con amigos a la fiesta de Caras vine a encontrarme de vuelta con vos no sabía si venía o no venía pero me dijeron, está Citro, está Matías, no puedo faltar acá estoy y bueno, uno viene a Punta del Este a lubricarse para decirlo de alguna manera a juntar energías a hacerse un buen service y juntar y devolverle a la familia el tiempo que le roba con la excusa del trabajo porque es nuestra pasión el mío, los zapatos, el tuyo, el automovilismo y uno de vez en cuando relega ciertas cosas por estar en cada momento, en cada detalle seguimos con más en la fiesta de Caras en este caso con una top model y una estrella con Jimena Butilengo Jimena, preguntarte ¿Desde cuándo estás en Punta? ¿Cómo la estás pasando en la fiesta de Caras? Acá, como todos los años acompañando a Caras en esta fiesta increíble que hacen Celenza acabamos de terminar de hacer un desfile divino de Bretza que me vistió hoy Felicitaciones porque estabas divina Ah, me viste Lo vimos Estaba haciendo alguna nota pero aproveché para ver el desfile No, la fiesta divina está llena de amigos la verdad que es un placer la noche está divina parecía que iba a ser un día lluvioso pero nos sorprendió un atardecer divino Estamos todos acá disfrutando como todos los años y bueno, quedan unos días más de vacaciones Chau Sigan disfrutando Seguimos con más de la fiesta en este caso con la anfitriona con Lili de Revista Caras Lili, un gusto entrevistarte y contanos por qué siempre eligen Punta del Este para este hermoso evento Punta del Este es un lugar que elegimos hace muchos años con Citroën con quien tenemos una alianza realmente muy importante y una sinergia de trabajo fenomenal nos llevamos somos un team te diría casi perfecto estamos buscándole la imperfección todavía Se sienten a gusto trabajando juntos Muy bien la verdad que yo me siento muy muy a gusto con todo el team porque también ellos tratan a las celebridades con el mismo respeto y con el mismo profesionalismo que nosotros con lo cual hacemos realmente unos eventos lindísimos un sunset muy muy lindo muy lindo Bueno ya estamos en el cierre de esta hermosa noche junto a Caras y Citroën la hemos pasado divino hemos conocido un montón de gente entrevistado un montón de celebrities hemos pasado muy bien hemos disfrutado de esta noche así que le agradecemos a todos ustedes que están del otro lado les deseamos que tengan un feliz año un 2016 y seguramente nos volvamos a reencontrar en el 2017 porque este evento se hace durante todos los años así que bueno pásenla muy bien un abrazo para todos Citroën Citroën